Sergio, hay una tradición, no sé si es europea o latinoamericana, pero es muy distinta a la norteamericana, que le confiere a los intelectuales un rol muy destacado en la sociedad. ¿Por qué es así? Bueno, es una tradición muy liberal en el buen sentido de la palabra. Las revoluciones de la independencia de América Latina en el siglo XIX, cuando los intelectuales son los que se subían al caballo, los intelectuales eran los próceres, también eran los juristas, eran los epónimos, oradores, y también escribían novelas y eran periodistas, es decir, el intelectual era todo. Y había lo que se llama ese compromiso integral de lucha por conquistar la independencia, pero además esto lo hacían los intelectuales desde su papel de escritor, desde su papel de periodista, desde su papel de político. Era un momento en que estos oficios no se habían separado. Y esta tradición la heredamos y se supone que el intelectual en América Latina, cuando opina, es escuchado. Y que su opinión tiene un peso en la sociedad, precisamente porque es escritor. Pero no solo opina, sino que se supone que porque un escritor escribe, también es capaz de gobernar, como ocurrió en el caso de Rómulo Gallegos o como ocurrió en el caso de la candidatura de Mario Vargas Llosa. Muy frustrada las dos, porque Rómulo Gallegos, por el hecho de haber escrito Doña Bárbara, una novela muy célebre en América Latina, fue electo presidente de Venezuela, pero solo duró seis meses en el poder porque lo derrocaron los militares. Y Vargas Llosa ya se sabe que fue derrotado por un candidato que parece salido de las páginas de la Casa Verde, una de sus novelas. Hay un japonés en la Casa Verde, Fushia, que viene atravesando la selva a morir a un leprosorio, a un asilo de leprosos, contando su vida. Y se parece mucho al personaje de Fujimori. La tercera versión de esa historia podría ser tu propio caso, como escritor, intelectual, político y vicepresidente en la Revolución. Sí, con una diferencia, porque yo entré a la política por la puerta ancha de la Revolución, donde entramos muchos que dejaron sus oficios anteriores, desde los zapateros, los astres, los albañiles, los escritores, los abogados, dejaron lo que estaban haciendo, unos se pusieron el uniforme y la gorra de combatientes, otros entramos de civil, como andábamos por la vida, pero todos entramos en este gran turbión de la Revolución. Pero cuando ya se trató de la política como la concebimos hoy, de elecciones, de candidaturas, ahí sí que a mí me pasó la de Vargas Llosa y la de Rómulo Gallegos. Pero también cuando se quiere descalificar a alguien, se suele decir que es un poeta o intelectual, o que solo sirve para contar cuentos. Bueno, es lo que le pasó al doctor Carlos Cuadra Paso en la historia de Nicaragua, frente a la figura del caudillo militar, el general Emiliano Chamorro. Todos los partidarios de Emiliano Chamorro despreciaron siempre al doctor Cuadra Paso, porque era intelectual. Y cuando lo querían ofender decían, es que el doctor Cuadra Paso es intelectual, es que escribe, como que fue una enfermedad el hecho de escribir. Y una vez el general Emiliano Chamorro le dijeron que el doctor Carlos Cuadra Paso quería ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador. Y él dijo, con mucha sorna, pregúntenle al doctor Cuadra Paso cuántos miles de Córdoba puede poner él, porque el otro candidato era don Buenaventura Rapachuli, que sí podía financiar su candidatura. Y el doctor Carlos Cuadra Paso era un hombre pobre. Además de ser escritor tenía este doble defecto, ser pobre y ser escritor. O ser intelectual en general. Ahora, ¿en qué quedamos entonces? ¿Los intelectuales son subestimados o es que el poder los usa para legitimarse? Yo creo que los intelectuales son subestimados por los políticos que llegan al poder por la fuerza de las armas. Y buscan cómo auxiliarse de los intelectuales para que les hagan los discursos y pongan la cara inteligente frente al país. Esta gran dicotomía, esta gran contradicción no se ha podido resolver todavía en la historia de Nicaragua. Pero obviamente frente al país, el papel de pensadores, el papel de los que pueden dar guías a la sociedad, se les sigue concediendo a los intelectuales y especialmente a los escritores. No solo en Nicaragua, sino en América Latina. Es lo que no ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los intelectuales no son escuchados por la sociedad. Tienen la especialidad de escribir novelas, de escribir cuentos, de escribir poesía, pero no son escuchados por la sociedad como escuchan los políticos. ¿Y cuál es el balance de tu propia experiencia? ¿Puede más el intelectual desde dentro del poder o desde fuera del poder? Yo creo que dentro del aparato de poder el intelectual puede contribuir a atemperar los abusos naturales que tiene todo sistema de poder y a ponerle cierto color de inteligencia al poder. Pero un mano a mano entre la fuerza que viene del poder de las armas y la fuerza que viene del poder del pensamiento, yo tengo que ser sincero al decirte que nunca este mano a mano se ha resuelto a favor de la fuerza del pensamiento en países tan pobres y tan atrasados como los nuestros, donde precisamente el gran vicio es la debilidad institucional, en donde la arbitrariedad del poder personal siempre termina imponiéndose sobre la institucionalidad que es concebida por los intelectuales. Las constituciones, las leyes buenas siempre son concebidas por los intelectuales, pero quien termina rompiéndolas y pateándolas es el que tiene el poder de las fuerzas. Pero hay un sector que critica el involucramiento de la mayoría de los intelectuales durante la revolución porque dice que perdieron su rol de conciencia crítica y que se dedicaron más a justificar al poder. Yo creo que todo poder aleja de la conciencia crítica. Yo creo que el papel más puro de los intelectuales es no estar identificados con ningún sistema de poder y tener la libertad de criticar a unos y a otros. Pero este es un estado puro, de una posición que no se logra concebir. Y pedirle retrospectivamente o reclamarle retrospectivamente hoy a los grandes intelectuales y artistas nicaragüenses el haberse involucrado con un proyecto revolucionario tan hermoso como fue el proyecto sandinista sería injusto porque todo el mundo entró a respaldar a la revolución pensando que Nicaragua venía en nuevos tiempos, un cambio a fondo, una nueva perspectiva de justicia, de dignidad nacional, de que la nación iba a ser respetada por primera vez y estas eran ideas de los intelectuales también. Esta concepción de la soberanía legítima del país era una concepción de los intelectuales y de los escritores y se vieron ahí representados. Que después los proyectos de poder provoquen grandes desengaños, esa es otra cosa. Muchos de los intelectuales que entraron en el proyecto original salimos o salieron desengañados, derrotados por ese mismo aparato de poder, pero eso es otra cosa. Eso no quiere decir de que habría que haber renunciado a esa participación. El intelectual como profeta o como crítico del poder, ¿qué rol juega en la Nicaragua de hoy? ¿Están en retirada los intelectuales? Yo creo que hoy en día el espacio para la conciencia crítica siempre existe en medio del gran debilitamiento de la sociedad en su conjunto, porque la corrupción no es solo un asunto material, sino un asunto de las ideas y del conformismo. Y yo creo que los mismos intelectuales tienen un cierto temor de ejercer esa conciencia crítica y protestar porque generalmente creen que no van a ser escuchados. Eso me parece que es la impresión. Los intelectuales se encuentran un poco a la defensiva. Y yo creo que no hay mala condición nunca para que los intelectuales dejen oír su voz, porque alguien los va a oír siempre o van a ser oídos hacia el futuro. Yo creo que debería haber una actitud más enérgica de los pensadores, de los creadores, de los artistas, frente a lo que desgraciadamente está ocurriendo en Nicaragua. Ahora, ¿quién está determinando la visión de la Nicaragua del futuro? ¿Uno escucha a los tecnócratas del gobierno en coordinación con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, a algunos empresarios? ¿Están jugando un papel los intelectuales en esa definición de la visión del futuro? Yo creo que cuando, después del huracán Mich, que hubo aquí todo este gran concierto de voces para preparar esto que se llamó el Gran Proyecto Nacional, yo fui invitado a participar en un grupo que precisamente iba a elaborar un documento sobre la perspectiva del futuro de Nicaragua. Y ahí habíamos intelectuales, periodistas, había empresarios, había profesores universitarios, había tecnócratas. Y lo curioso de esto es que todos nos pusimos de acuerdo rápidamente en las grandes metas nacionales. ¿Qué es lo que debería ser la Nicaragua del futuro en términos sociales, políticos, económicos, de concertación democrática, de desarrollo con justicia? Esta visión de país a mí me da la impresión de que se ha vuelto bastante lírica. Y mi preocupación es que todos nos pongamos de acuerdo tan rápidamente en una visión de este tipo. Una visión que puede terminar siendo un lugar común. Es un lugar común. Hasta el general Humberto Ortega tiene una visión de país que cualquiera puede comprar o le puede vender a cualquiera porque no tiene nada del otro mundo. No, todos estamos en principio de acuerdo en unas metas generales para el país. Pero eso no quiere decir de que no deba haber ciertas rupturas hacia adelante y desafiar de parte de los intelectuales, desde la perspectiva del pensamiento y de la reflexión, desafiar de manera crítica lo que está pasando en el país. ¿Y cuáles serían esos desafíos o esos puntos de ruptura o de conflicto? El caudillismo que está imperando en Nicaragua, el caudillismo bicéfalo, por ejemplo, que es un vicio ahora repetitivo, más que nunca, de la vida institucional del país. El debilitamiento acelerado de las instituciones, cómo se está rompiendo el tejido democrático institucional tan frágil que tiene el país, pero se está rompiendo de todas maneras este camino oscuro hacia el cual nosotros estamos dirigiéndonos todos, querramos o no querramos, de una repetición del pasado. Todo esto es lo que me aflige a mí y que estoy obligado a convertirlo en reflexiones públicas porque, bueno, el hecho de que yo ahora sea un escritor profesional no me da el derecho a callarme, no me da el derecho a bajar la persiana y decir, bueno, yo no voy a ver qué es lo que está pasando en el país porque yo estoy dedicado a escribir. Y si yo meto la cabeza dentro de mi computadora para quedarme ahí escribiendo, voy a terminar también sin escribir, porque yo tengo que estar conectado a la realidad que vivo para poder escribir sobre esa realidad, aunque sea materia de imaginación lo que yo escribo. Hablando de caudillismo, cuando escribiste en 1990 aquel retrato de Daniel comparándolo con el profeta bíblico, ¿pensaste entonces que era o que podría convertirse en un caudillo? Ya era un caudillo, de alguna manera, había sido fabricado como un caudillo en ausencia o en contradicción con otros que querían ser caudillos dentro del Frente Sabinista y se escogió la figura de Daniel Ortega porque era la que menos representaba contradicciones y desafíos dentro de la propia Dirección Nacional Militar del Frente Sabinista, pero representaba un proyecto en el cual yo creía hasta entonces de manera ética. Las grandes rupturas me parece que vinieron después y a mí me da risa que cuando yo salí del Frente Sabinista o entré en choque con las visiones anticuadas para mí desde la dirigencia del Frente Sabinista se me amenazó con que iban a volver a publicar ese retrato que yo escribí sobre Daniel Ortega. Gente que ahora son grandes disidentes del Frente Sabinista, disidentes muy radicales del Frente Sabinista y yo dije que para qué iban a molestarse tanto si había un libro mío que se llama Confesión de Amor, donde está ese texto, un texto que yo lo firmé y lo volvería a firmar si se volvieran a presentar las circunstancias de 1990. Has comparado a Daniel con Emiliano Chamorro, ¿por qué pensás que Daniel podría durar 50 años como caudillo? Yo creo que sí, yo creo que Daniel va a envejecer siendo el dirigente máximo del Frente Sabinista como ya está envejeciendo, Daniel tiene ya más de 20 años de ser el dirigente máximo del Frente Sabinista esta es su cuarta candidatura presidencial, me parece que si no gana esta elección él no la gana, él va a seguir siendo el candidato del Frente Sabinista pero esto no es la invención de ningún esquema marxista o esquema leninista es una invención decimonónica, es una invención del siglo XIX nicaragüense desde que los caudillos se subieron a los caballos, es una tradición rural, una tradición muy chontaleña esto de que el caudillo no quiere bajarse nunca del caballo y al general Emiliano Chamorro, yo lo recuerdo eso siempre de que en Chontales ya cuando el general Chamorro tenía casi 90 años de edad o más de 90 años de la edad en que murió los campesinos le encendían veladoras frente a su retrato, enfloraban los retratos cada vez eran menos los que le rezaban al general Chamorro nunca volvió a ganar una elección desde la última de 1916 pero siguió siendo el caudillo de unos pocos pero un caudillo muy a fondo en el que creían Ahora, ¿en qué se diferencia o en qué se parece el estilo caudillista de Alemán con el de Daniel Ortega? Yo creo que en nada, yo creo que son personalidades muy parejas en la historia de Nicaragua quizás su parte de convicciones antagónicas muy distintas pero en sus estilos, en sus personalidades, en su manera de ejercer la política en el triunfo de la arbitrariedad sobre la legitimidad de las instituciones yo realmente veo muy poca diferencia y de repente los dos tienen discursos antioligárquicos que es bastante curioso ver esto también por su propia extracción social Volvamos al tema del intelectual frente a los dilemas del país tu literatura, por ejemplo, esas mentiras verdaderas de las que hablás ¿qué efecto deberían tener en la sociedad? ¿pueden ayudar a transformarla? Yo creo que sería demasiado pretencioso que un escritor piense que lo que escribe en una novela o en un libro sobre literatura, un libro de invención va a influenciar el camino de la... Pero hace tiempo se decía que las novelas podían construir las grandes utopías nacionales Sí, eso es otra cosa es decir, que una novela pueda fijar un horizonte para un país pero que ese horizonte vaya a ser atendido que la gente se vaya a ir por ese camino que abre una novela a mí me parecería muy pretencioso yo creo que los grandes novelistas alemanes son los que han cumplido este papel como Gunter Grass, como Henry Bell o como Thomas Mann que han sido grandes profetas de su tiempo a través de sus novelas pero yo creo que con que un escritor sea leído por un lector que confíe en abrir las páginas de una novela y que va a encontrar ahí una diversión llamémoslo así porque encontrar diversión en una novela para mí es legítimo o una compensación de lo que cree o identificarse con el escritor eso me parece que ya es bastante y el hecho de que un escritor se convirtiera en un gran profeta de su país yo lo veo más complicado ¿Cuál es tu propia visión de tu rol como intelectual? ¿Hacer literatura o también opinar e incidir en la política? Yo opino porque yo pienso que si me retiré de la política activa es decir, de ser electo o de buscar una elección o de ser directivo de un partido político sería criminal de mi parte retirarme de la opinión no pensando en que yo vaya a influenciar a la gente con lo que opino sino porque no, en mi ser personal no quiero o no puedo o no debo quedarme callado frente a lo que ocurre en Nicaragua y que me duele y que me pesa como nicaragüense ese es un deber de conciencia yo opino porque tengo un deber de conciencia y no me basta opinar en mis libros los libros de ficción no son tanto para opinar como para inventar de manera que yo tengo este espacio de opinión abierto para poder enfrentarme como individuo, como ciudadano a los problemas del país porque, bueno, yo soy escritor pero también soy un ciudadano Hablemos un poco de tu proceso creativo como escritor ¿Cómo es la soledad del escritor? ¿Es una especie de agonía o es más algo de euforia? Bueno, a mí me encanta escribir me encanta escribir, yo disfruto mucho del acto de escribir es una felicidad, es una especie como de epifanía sentarse a escribir, crear, inventar el mejor momento del día es cuando yo logro reírme con lo que estoy escribiendo llenarme toda esa felicidad que da la escritura y padecer después el cauterio de corregir que es bastante pesado, bastante difícil porque una cosa es inventar y otra es volver sobre lo escrito y ver qué es lo que sobra quitar, cambiar, corregir y muchas veces en el proceso de corrección de un libro saber que uno puede gastar una mañana entera en un solo párrafo hasta que ese párrafo no funciona como un reloj que es la verdadera escritura en esto obviamente está la diferencia entre el escritor y el periodista porque un periodista no puede quedarse fuera de la plana del día corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo al contrario el escritor sí tiene todo el tiempo del mundo para poder corregir ¿Y cuáles son los ingredientes infaltables que deben estar en la cocina del escritor? El primero es la disciplina yo siempre le digo a los muchachos que empiezan a escribir que uno nunca escribe un libro en una cantina ni en una rueda de amigos ni en un bar ni en una tertulia que la escritura se consigue en horas de soledad disciplinada encerrándose a escribir como yo lo hago todas las mañanas yo a las 8 de la mañana me siento frente a la computadora prefiero no responder llamadas telefónicas a esa hora porque me distraen tampoco atiendo visitas me dedico exclusivamente a escribir hasta la una del día estas cinco horas para mí son sagradas y es la única manera de tener una obra literaria y en eso es lo único que la escritura se parece al poder en el asunto de la soledad porque sin soledad no hay obra literaria pero es una soledad buscada y me parece que en el caso del poder la soledad es una consecuencia del poder que la gente se va alejando del que manda se va creando una cámara de vacío y al final lo que le va llegando al que manda solo son ecos lejanos de la sociedad por esta intermediación de vacío que se crea al contrario de la escritura es una soledad que uno busca para poder crear pero obviamente es una soledad en la que uno está muy acompañado por todos los personajes del libro que uno esté creando Ahora, ¿y cómo escuchás a la sociedad? ¿Cómo se construye esa ventana de conexión con el país para captar su pulso? Como cualquier ciudadano yo hago una vida de ciudadano común y corriente a la cual me costó acostumbrarme al dejar la soledad de la casa de gobierno yo hago antesala en los consultorios de los médicos en el consultorio del dentista voy a las librerías voy a la farmacia a comprar mi medicina voy a las tiendas voy al cine con mi mujer y ahí me encuentro siempre con la gente y me encuentro con muchos lectores gente que se acerca a mí y este ha sido un triunfo de mi vida no decir ahí va el que fue vicepresidente sino que se acercan a mí a preguntarme por mis libros y decirme me gustó mucho su última novela o qué está escribiendo ahora qué lástima que no traje un libro para que me lo firme bueno, esa es una gran felicidad que la gente me trate en la calle como y que me reconozca como escritor entonces ahí es donde yo puedo pulsar la opinión de la de la gente porque hablo con toda clase de gente y la nueva novela que estás escribiendo ahora por ejemplo ¿dónde empieza? ¿qué querés contar? bueno yo estoy escribiendo una novela que ocurre en un día de mayo de 1979 cuando una escuadra guerrillera se ha tomado un pequeño pueblo y en una finca cercana junto al mar hay un viejo personaje del régimen que está ahí oculto que es capturado cuando trata de huir es llevado y juzgado y entonces yo narro la historia de ese juicio y yo me meto dentro de la cabeza del personaje asumo la posición de este personaje que va a ser fusilado en un juicio popular para que él cuente su vida desde su propia perspectiva y lo estoy haciendo así porque yo no quiero enfrentar a este personaje por el hecho de haber sido miembro del régimen de Somoza sino yo quiero encarnarme en él para ser más justo con él porque no quiero yo asumir el ataque a este personaje sino verlo como un ser humano en todas sus dimensiones ¿sabes cómo empieza? ¿también sabes cómo va a terminar? sé cómo empieza es un es yo a veces empiezo mis novelas con una imagen cuando escribí Margarita de Stalin de la Mar la imagen era la de un médico con un batón ensangrentado disputándose con un señor vestido de casimir oscuro una urna que contiene el cerebro de Rubén Darío y la urna se quiebra cae al empedrado de la calle y ahí comienza para mí no es la primera imagen del libro pero ahí comenzó el libro de la obsesión de esta imagen entonces esta nueva novela comienza con un hombre que va viendo entre las rocas metiéndose en las olas en busca de un barco una lancha que nunca llega y entonces comienza a ser rodeado por los guerrilleros hasta que es capturado y llevado de regreso a la casa de hacienda que está a la orilla del mar esa es la imagen de la cual yo estoy partiendo y ya tengo también el cierre de la novela cuando uno tiene el principio y el cierre ya se puede considerar un escritor muy afortunado sos un escritor de tiempo completo pero con un mercado fundamentalmente en el exterior al escribir estás pensando más en el público latinoamericano bueno yo pienso primero en el público de Nicaragua porque es al que yo estoy directamente conectado yo por extensión estoy conectado al público en España al público en América Latina y al otro público que viene de las traducciones pero yo en Nicaragua sí realmente me considero un escritor muy afortunado de mi novela Margarita Estalín de la Mar se han vendido en Nicaragua según 25 mil ejemplares que si yo fuera un escritor norteamericano eso serían muchísimos serían millones de ejemplares en los Estados Unidos para un país tan pequeño como este y por eso que yo me siento conectado ahora al público lector y como yo te decía para mí es una gran felicidad haber logrado este cambio de ser visto ya como un escritor en la calle y no como un político y obviamente yo sé que cuando me están leyendo fuera de Nicaragua en Chile o en Perú o en Argentina o en Madrid están leyendo a un escritor nicaragüense y yo me comporto como un escritor nicaragüense que está primero conectado a su propia realidad para de allí surgir hacia una realidad mayor que es la realidad de América Latina esa perspectiva yo nunca la pierdo de vista Ahora Mentiras Verdaderas tu libro más reciente es más una reflexión sobre el oficio del escritor es una reflexión sobre el oficio de escribir sobre la cocina del escritor sobre cómo el escritor prepara un libro los ingredientes que utiliza los secretos de cocina sus lecturas yo hablo mucho yo hablo mucho yo hablo mucho de mis lecturas de la relación entre escritor y lector sobre el mito cómo el mito el héroe se crea el héroe en la literatura sobre el humor en la literatura sobre los mecanismos de la escritura es un libro breve no es un libro sobre teoría literaria yo no soy un teórico de la literatura y me horroriza mucho eso de la teoría literaria sino que es un libro para dialogar con el lector en tus novelas has recreado la vida y la historia de personajes públicos y también de personajes de la vida cotidiana ¿qué tipo de reacciones ha producido eso? me ha traído reacciones desagradables que yo las entiendo muy bien porque a mí no me gustaría que a un familiar mío lo tomaran como personaje de una novela y que fuera puesto con su nombre y apellido en esa novela y no saliera bien parado eso me parece que es una reacción legítima y yo la respeto mucho pero por el hecho de que la respete no puedo pagar el precio de dejar de escribir lo que yo quiero porque ese es mi oficio y además yo respeto este oficio desde otra perspectiva si en Nicaragua hubo un dictador que se llamó Anastasio Somoza yo no voy a poner que se llamó Atanasio Gozoso porque eso me parece ridículo o entonces que la esposa de Somoza no se llamó Salvador A. de Baile sino que se llamó Antonia Parranda o algo así porque ya eso es una falsificación de la realidad parece mentira que un escritor puede hablar de falsificación de la realidad porque es un gran falsificador por su propio oficio de la realidad pero debe respetar la realidad misma para poder crear con imaginación dentro de los parámetros que la realidad le da en ese sentido yo me considero un escritor muy realista porque trabajo con los materiales que me da la realidad de mi país de la historia de mi país y de la realidad presente has escrito un libro sobre Mazatepe Castigo Divino por otra parte transcurre en León son esos tus dos ejes son dos ejes y yo cuando escribí Un Baile de Máscara cuando te hablaba de esto antes de los personajes reales que salen en mis novelas que surgen en mis novelas pues yo de alguna manera me estaba curando en salud porque los personajes de Un Baile de Máscara son mis propias familias mis propios padres mi madre mis tíos yo los asumo como son los asumo en esta novela como son y asumo mi pueblo en el pueblo donde yo nací como yo lo veo como lo sigo viendo en mi memoria afectiva ahí pasé los años de mi infancia ahí crecí salí de Mazatepe a los 17 años y me fui a León que es otra ciudad que surge para mí otro pueblo como otro pueblo narrativo entonces tanto Mazatepe como León son ciudades que yo mismo he inventado en mi propia en mi propia memoria porque en León yo viví los 5 años más felices y más dramáticos más intensos de mi vida llegué a los 17 años y me fui de allí a los 22 años entonces eso sin duda alguna fueron los mejores años de mi vida de manera que cuando yo vuelvo a León y ando por esas calles y me pasa lo mismo en lo mismo en Mazatepe son las mismas casas los mismos aleros los mismos tejados los mismos balcones las mismas ventanas lo único es que la gente que está asomándose a las ventanas y a las puertas está más vieja pero para mí es la misma ciudad que no ha cambiado nada y en el caso del castigo divino yo recuerdo cuando se iba a transmitir la versión televisiva que la familia Burdián hizo algunas gestiones para que no se transmitiera yo creo que la familia Burdián que aparece en el libro realmente nunca hizo este tipo de gestiones yo como te repito me sentí realmente muy dolido de haber provocado este tipo de reacciones yo nunca quise haberlas provocado que me parecen repito legítimas que haya gente que se siente ofendida porque sus familiares aparecen en un libro que yo no inventé porque la verdad es que el castigo divino no es una invención mía sino que yo lo que hice fue recrear una historia que había ocurrido en León en 1933 e ingenuamente yo cambié los nombres de los personajes principales creyendo que con eso iba a tapar cualquier agravio que alguna gente pudiera recibir del libro y obviamente no lo logré porque este caso está muy en la memoria nicaragüense todavía este caso de los asesinatos por envenenamiento de Oliverio Castañeda y es una historia viva en León y en todo Nicaragua y claro cuando se pasó por televisión todavía el burun bumbun fue mucho mayor que cuando se publicó el libro ¿y cómo se hace para contar la historia de un pequeño pueblo como Mazatepe haciendo que se lea como una historia universal? bueno hablando de seres humanos yo creo que lo que tienen estos pueblos que son arquetípicos en la literatura o que son grandes escenarios o pequeños escenarios de la literatura es porque ahí ocurren historias que pueden ser entendidas en cualquier país que tienen que ver con los grandes temas que envuelven a los seres humanos el odio el amor la locura el poder la muerte estos temas mientras estén tocados en cualquier circunstancia o en cualquier época van a ser reflejados frente al lector como contemporáneo y va a lograr entenderlo por eso es que las historias que yo cuento alrededor de Mazatepe son entendibles en cualquier otro contexto en cualquier otro país porque trata de los mismos seres humanos ¿de quiénes por ejemplo? ¿quiénes son tus personajes de Mazatepe? bueno yo he escrito un solo libro una sola novela sobre Mazatepe que se llama Un baile de máscaras que ocurre el 5 de agosto de 1942 que es el día en que yo nací y esta novela está ocurriendo mientras yo estoy en el vientre de mi madre y mi madre que se llama Luisa Marcado en la novela de mi padre que se llama Pedro Ramírez yo estoy en el vientre de mi madre comienzan las labores de parto pero mientras tanto mi padre tiene que ocuparse muy desaforadamente de buscar como el burlador de su hermana Ángela ese era su nombre verdadero en la vida real se case con ella porque está embarazada y es una mujer de 40 años entonces la gran deshonra de la familia Ramírez es que esta mujer puede tener un hijo sin un padre legítimo entonces esta historia que yo ocurrió cuando yo había nacido la aprendí porque mi padre yo recuerdo que cada mediodía a la hora que nos sentábamos a almorzar le contaba a mi madre lo que había logrado ese día para que este matrimonio se pudiera dar y él nunca lo pudo conseguir entonces esa idea dramática triste terrible para mí yo partí para escribir esta novela y este se vuelve el eje central el afán de mi padre porque esa noche se va a dar un baile de máscara esto es parte ya de mi invención en el pueblo donde él se va a encontrar con el burlador de mi tía que ha sido su gran amigo y ahí van a arreglar el asunto del matrimonio entonces mi padre que va a ir vestido de beduino al baile se viste de beduino desde la tarde para andar por las calles mientras atardece dando todas estas vueltas y hablando con los intermediarios y yo lo puse así porque a mi padre le gustaba mucho disfrazarse entonces en esta novela está la historia de mi padre y de su familia la historia de mi madre y de su familia que aquí viene la gran contradicción yo vengo yo vengo por parte de mi padre de una familia de músicos muy alegres de characheros que se reunían en la tienda de mi padre todas las tardes a hablar del prójimo hay del que pasara por esa calle frente al parque porque toda su vida salía a relucir allí ¿y esa es tu escuela? esta es mi escuela de humor porque yo siempre veía a mis tíos y a mi padre riéndose pero antes que nada se reían de ellos mismos y yo aprendí desde entonces que la única escuela verdadera de humor es aquella en la que uno aprende a reírse primero de uno mismo para poderse reír de los demás el que bota la gorra porque se están riendo de él y se las pica de humorista no es humorista ni es nada y por otro lado estaba la familia de mi madre que eran protestantes muy asteros muy azetas no andaban con bromas no andaban con burlas como son los protestantes militantes y de esta dicotomía pues nací yo ¿no? de mi madre protestante y de mi padre católico fiestero y de baile de máscaras hay otros personajes que están vivos en Mazatepec yo supongo que sí pero yo tenía un poco de temor cuando yo terminé de escribir este libro y yo sabía que mi madre tenía que leerlo porque ella estaba muy pendiente de que yo estaba escribiendo este libro sabía más o menos de qué trataba y ya en sus últimos meses ella siempre me preguntaba que cuándo iba a poder leer el borrador y yo sabía que me tenía que enfrentar con su juicio crítico ¿no? ¿qué me iba a decir ella de que todos sus hermanos su padre la familia de mi padre estuvieran fueran los personajes de esta novela? desgraciadamente ella murió antes de poder leer este libro y ahora pues recuerdo con mucha nostalgia esta ausencia que yo tengo de que ella no leyó este libro no leyó este libro no leyó este libro